Los inyectores están localizados en el múltiple de admisión. El inyector consiste en una bobina de solenoide de un émbolo y una válvula de aguja. Cuando la bobina de solenoide se energiza, el émbolo y la válvula de aguja se mueven hacia arriba para abrir el inyector. La ECM recibe la señal de los sensores localizados alrededor del motor y ella determina el tiempo de apertura del inyector conveniente para las condiciones del motor. En otras palabras, el volumen del combustible inyectado se determina por el tiempo de inyección, y esto se pudiera apreciar mediante la lectura de datos actuales en el High Scan Pro. Las siguientes son varias maneras de comprobar el inyector. Comprobando resistencia del inyector. Comprobando sonido de operación. Comprobando con una lámpara de prueba. Comprobando la onda del inyector. Comprobando la inyección con los datos actuales en el High Scan Pro. Para la comprobación de resistencia, mida la resistencia directamente después de retirar el conector del inyector. De esa forma, se comprobará la condición de la bobina del inyector. Para la comprobación de sonido de operación del inyector, utilice el estetoscopio o un destornillador con el motor encendido. De esa forma, comprobará el sonido de la operación del émbolo y la válvula de aguja. Para comprobar la operación del inyector con una lámpara de prueba, conecte un extremo de la lámpara de prueba al terminal positivo de la batería. Y conecte el otro extremo en el lado de tierra del inyector provisto por la SM. Entonces, encienda el motor o manténgalo en ralentí para comprobar que la lámpara parpadee. De esa forma, comprobamos si la SM está controlando el inyector o si hay alguna avería en el cableado. Para la comprobación de la onda del inyector, debemos conectar el osciloscopio en el lado de control de la SM. La onda del inyector debería lucir como en esta pantalla cuando se está encendiendo el motor o cuando esté en ralentí. En las ondas de inyectores, el voltaje debería ser igual al voltaje de batería antes y después de la inyección. De no ser así, significaría que hay un problema en el suministro de potencia del terminal positivo de la batería al terminal del inyector. Por el mismo lado, el voltaje debería estar cerca de 0 voltios como lo enseña la pantalla, mientras el inyector esté en plena operación. De no ser así, significaría que hay un problema con la SM o el cableado del inyector a la tierra de la SM. Para comprobar la condición de inyección del inyector, retire el inyector del motor e instálelo en el probador de inyectores. Así, compruebe la inyección mientras acciona el inyector. De esa forma, podemos comprobar si hay alguna obstrucción dentro del inyector. La duración de inyección en los datos actuales es un valor calculado por la SM para controlar el inyector. Utilice este valor como referencia porque la duración del inyector real pudiera ser diferente a los datos actuales. El sensor de posición de cigüeñal detecta la posición del cigüeñal y la envía a la SM. La SM calcula el tiempo de inyección, el tiempo de ignición y las revoluciones del motor de acuerdo con la señal del sensor de posición de cigüeñal. Hay tres tipos de sensores de posición de cigüeñal. El tipo óptico, el tipo inductivo y tipo de efecto Hall. El de tipo óptico está normalmente localizado en el distribuidor. El sensor consiste de un LED, un diodo fotosensor y una placa con ranuras que rota. Este supervisa la posición del cigüeñal dependiendo de la posición de la ranura. Para comprobar el sensor tipo óptico, compruebe el voltaje entre el terminal de potencia y el terminal de tierra con la llave de ignición en la posición de encendido. Entonces, compruebe si hay entre 0 ó 5 voltios en el cable de señal del sensor. Para comprobar el sensor y el cableado del sensor, conecte el conector y mida la onda del cable de señal mientras esté arrancando el motor o cuando el motor esté anando. El sensor inductivo consiste de un magneto permanente y una bobina. El campo magnético en el sensor es interrumpido por el paso de los dientes en la volanta. Este genera una señal de voltaje AC. El sensor inductivo es normalmente un dispositivo de dos cables, pero algunos pueden tener tres cables. El tercer cable es un protector coaxial para proteger cualquier interferencia que pueda interrumpir y corromper la señal. Para comprobar el cableado del sensor, conecte el conector y mida la onda del cable de señal mientras arranca el motor. El sensor tipo efecto Hall consiste de un elemento de Hall con un semiconductor. Cuando el flujo magnético al elemento de Hall cambia, el elemento es activado. Él supervisa la rotación del eje utilizando el efecto de Hall. Los terminales de este sensor consisten de uno de 12 voltios de energía, uno de 5 voltios de señal y uno de tierra. Los voltajes en cada terminal con la ignición en posición de encendido deberían ser 12 voltios, 5 voltios y 0 voltios. Para comprobar el sensor y el cableado, conecte el conector y mida la onda del cable de señal durante el arranque del motor o cuando el motor esté andando. El sensor de golpeteo usa un elemento de piezo eléctrico. Él supervisa la vibración del bloque de cilindros y envía una señal a la SM. La SM identifica la frecuencia y así controla el tiempo de ignición y la cantidad de inyección para reducir el golpeteo. Cuando un código de avería esté presente, compruebe el cableado y el sensor. Para comprobar el cableado, compruebe la continuidad de los cables. Para comprobar el sensor, mida la resistencia del sensor. El sensor de posición del árbol de levas supervisa la posición del árbol de levas y envía la señal a la SM. La SM entonces distingue entre el cilindro 1 y el cilindro 4 al comparar la señal del sensor de posición del árbol de levas con la señal del sensor de posición del cigüeñal. Por consiguiente, la SM realzará la inyección de combustible al cilindro correcto, el tiempo de ignición de cada cilindro, etc. Hay dos tipos de sensores de posición del árbol de levas, el tipo óptico y el tipo HAL-IC. Los dos tienen los mismos principios de operaciones y métodos de comprobación que el de los sensores de posición del cigüeñal. Por favor, refiérase a la sección de sensores de posición del cigüeñal de este vídeo.